El Ministerio de Educación inició con las entregas de alimentos a los centros seculares del departamento de Usulután. En este municipio se habilitaron dos puestos para la distribución. Aquí están aproximadamente unos 35, 40 que son los que pertenecen acá en la zona de Usulután, de la ciudad de Usulután. Pero hay varios puntos donde están entregados también. Para Usulután solo hay dos acá, este y el que está por la iglesia del Calvario. El alimento que se entrega a los centros escolares es para el refrigerio de los próximos 30 días, que se le brinda a los alumnos en cada una de las escuelas, las cuales ya tienen una programación de la preparación de la comida. Nosotros lo hacemos por grado, para que los alumnos, cada alumno que le toca, un día. ¿Alcanza el alimento? Ahorita tengo 26 escuelas. Sí, alcanza, sí. ¿Y la preparación quién la realiza? ¿Los padres, los alumnos? Cuéntenos un poco de ese mecánico. Los padres de familia realizan la cocina, o sea, para cocinarlo. Con la entrega de alimentos, solo en el departamento de Usulután son beneficiados más de 400 centros educativos, a los que asisten cerca de 100 mil estudiantes, quienes también son favorecidos con los paquetes escolares. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.